Cali informa Bueno muchachos, para los interesados ¿Cuánto cuesta viajar en carro desde Cali a Bogotá? Aquí dice Soacha, 5 kilómetros Bogotá 9, salimos a las 11 y media de la noche, son las 6 y 30 de la mañana y acabamos de llegar a Soacha En peajes son 11 peajes que valen 139 mil 200 y en gasolina son más o menos 180 mil pesos en un carro de cilindraje de 1600, así que ahí vienen, tomen nota Chao, chao